¿Qué opinas tú? De saber qué nos van a preguntar, si nos va a ir bien, si nos va a ir mal, pero bueno, con la bendición de Dios y de todos los ángeles, sé que vamos a salir victoriosas este gran día. Amén, que así sea. Bueno, les invito a que visiten la página misvenezuela.com. Un beso, se les quiere.